Contigo aprendí que no vivía en un hotel Que los consejos que me dabas eran todos por mi bien A salir siempre abrigado aunque hicieran 88 Fahrenheit Y que cada mañana me despertabas con ruido Así no había manera de que yo me quedé dormido Con tremenda sinfonía de portazos que me pegabas al oído Y poco a poco fui entendiendo que tu amor Consiste en demostrar cuánto te importo yo No dejes de existir No me faltes aquí, aquí Que yo nunca aprendí a estar sin ti Y con vos soy feliz Ella tiene el brillo que hace que los momentos sean tan especiales Feliz día mamá, Tramontina